¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Orientadme, ¿vale? Para los que sabéis de este juego, orientadme Necesito ir A la isla Entonces, era ¿Cuál de las dos? Pues donde esté esto Necesito ir A la isla donde esté esto La sala multiusos Bueno, la sala escana También estaría guapo, pero esto Me gustaría, ¿vale? Supuestamente Tirato pa'lante, no, sería pa' allá, ¿no? Chat sería De cara a la aurora Hemos dicho, de cara a la aurora, al contrario O sea, dándole la espalda a la aurora ¿No? A isla de las frutas Es entonces Vale, pues yo creo que es pa' allá, ¿verdad? O sea Pa' allá Pa' allá Es a los lados de la aurora Mis muertos pisados Pa' allá La aurora pa'lante Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a coger mi barquito Ay, pero si ya lo tengo Espérate, espérate Estoy gilipollado Detrás de la nave, tío Mira lo que tengo aquí, papá Bienvenido a bordo, capitán Vale, la aurora estaba pa' allá Entonces ¡Olé! Puedo tunearlo Tienes que ver una nube extraña ¡Eh! Ahí hay algo, ¿eh? Ah, es un trozo de piedra, coño Sí, el vídeo de hoy es el del Simoth Bueno, a ver Socorro Gente ¿Para dónde? Recto hacia allá Hacia allá Hacia allá O hacia allá Necesito orientación Lleva recursos por si te pierdes Hostias, es verdad, tú Tengo una botella de agua Que me la voy a tomar ya Y voy a pillar comidita, ¿vale? Espérate ¡Eh! Tú, tú No, esa no es Voy a pillar unos Un poquito de comida Necesito cloro Necesito de estos que son muy rápidos Ven aquí, desgraciado Mira, me cago en tus muertos Ahora Ya no eres tan rápido, ¿no? Fabilado Vale Y necesito Necesito cloro ¿Vale? ¿Qué está pasando? Vale La isla está hacia atrás Donde mira el poto ¿Qué es el poto, loco? ¿Qué es el poto? Vale Hacia donde mira la aurora, ¿vale? Pues entonces Creamos Comidita Y me imagino que La comida se pondrá pocha, ¿verdad? Hago cloro Y quiero hacer ¿Cómo hacía el agua? Con cloro Pero acabo de hacer cloro Ah, no He hecho aceite Soy gilipollas, tío Muestra de tubo de coral Espérate Muestra de tubo de coral Vale Entonces Necesito Sal Sal tengo aquí Vale, perfecto Pues hacemos cloro Y con el cloro Me hago dos botellas más de agua Ahí está Agua desinfectada Cuidado, ¿eh? Perfecto, tío Pues mira Me como este pecesillo Me pongo por delante de vida Y puedo dejar cosas aquí Para ir tan petado, ¿no? Puedo dejar una de estas Esta que está vacía ya Dejo todo esto Dejo el aceite Estoy perfecto Vámonos No tienes la biblioteca Vale, vámonos, chicos Poto Parte trasera El poto es la parte trasera De la aurora Pues la parte trasera Es esta, ¿no? El culo es ese Entonces Vamos hacia la aurora Primero Que acabó la partida de Jin Buah, chaval La partida de Jin Ha sido remontada Hiper épica Me lo he marcado No es broma, ¿eh? Yo no me lo he marcado Pero hemos ganado Vale Para el otro lado No importa Vamos a ir para los dos lados Ya está ¡Ay, Dios mío! Ha sido el agua, coño ¡Eh! Mira lo que hay allí ¿Habéis visto lo que hay allí? Hasta luego, bebé No quiero saber de ti Vale, entonces Esto es el culo de la aurora, ¿vale? Habrá que ir para allá Hermano, no se ve nada Espérate que me está dando mucha angustia Voy a sentarme Me está dando mucha angustia No ver nada Mucha angustia Espérate ¿Tienes espacio? Sí, tengo espacio ¿Por qué el agua está tan turbia, coño? Ahora, gracias Joder Antes lo digo Vale ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérate, ¿estamos yendo bien? Sí Mira, estamos yendo perfecto, tío Hola, Blake ¿Qué pasa, loco? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué SSP es? Bueno, hermano Vete a tomar por culo No sé qué eres No veo nada al suelo Escúchame, no veo nada, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? ¿Me quieres acompañar al fin del mundo, desgraciado? Vale Vale Bueno Señal de radio Oye, yo no veo ninguna isla Presiona la E Que lo sigo como que Sí, estoy empezando Estamos empezando Llevamos 5 minutos de subnáutica Hostia, qué silencio No me gusta ¿Dónde estoy? Suena ecológica muerta Ay, Dios mío Que oscuridad ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me pasé? ¿De dónde? ¿Qué es eso? Pues yo no he llegado a ningún lado ¿Qué es eso, loco? Ah, la aurora Escúchame, vamos a cargar la partida Voy a cargar la partida No tiene sentido Voy a volver No he llegado a ningún lado No he llegado a ninguna isla, tío Además, no veo nada Está todo oscuro Pero una cosa Que me quitó la mitad de la vida Ay, qué bonito estar aquí No he jugado No he jugado a subnáutica nunca Un Leviatán Pues no lo vi, tío No lo vi Me pegó una hostia Pero no lo vi Eh, tú no eres Eres aquí La sal Vale Cloro Dos botellitas más de agua Y necesito Dos peces feos De esos Que son hiper rápidos Te he visto Voy a por ti Toma Uh Como les pillo al vuelo, eh Eh, me debería hacer la brújula Así ¿Qué tal subnáutica? Estamos empezando, eh Literalmente Estoy empezando O sea, empezando hoy Me voy a hacer la brújula Me va a hacer falta ¿Qué me pide la brújula, chicos? Herramienta es No Equipamiento, ¿no? Brújula Alambre de cobre Kit de cableado Ah, vale Alambre de cobre Está por aquí Kit de cableado ¿Qué me pide? Hermano ¿Dónde están las cosas? Aquí, gilipollas Vale Dos de cobre Y dos de plata Creo que tengo suficiente de eso Plata Sí, lo subiré a YouTube Dos de cobre Necesito otro de plata, eh Ah, mira, plata Ya está Joder No para de pulsar Eh Pone sobrecarga al codificar, chicos Igual laguea, eh No sé por qué Pero bueno Espero que no laguee mucho ¿A vosotros os ha dado lag? Brújula Vale, tengo brújula ya, gente Muestro una brújula en la interfaz Vale, mira Lo tenemos, chavales Lo tenemos Se ve bien No, pero no sé Voy a guardar todo esto Una máquina No, esta no No, sí, esa sí Guardo todo esto Y... Me como un pecesillo Me tomo una botella de agua Vale Thank you ¿Dónde está la aurora? Vale Vamos a guardar Entonces He ido hacia el culo O sea, desde el culo de la aurora Para allá He ido hacia el sur Y no hay nada ¿Vale? Entonces me queda Recto Y a la izquierda Me queda Totieso Para adelante Que es El este Y me queda El noreste Bueno, también me queda El norte Y el noroeste Bueno, y el oeste Y el suroeste Sur oeste Se encuentra Sur oeste Vale, vaya Loco Pero he ido para allá Y no las he encontrado Ay, por favor Porque se ve a fondo, gente Yo no quiero ir a un sitio Donde no pueda ver el fondo Me da mucha angustia Me da susto Es que hay muchos ruidos Tío Ah, voy a quitar la linterna Coño, estoy poniendo la linterna ¿Ves? Sobrecarga al codificar Pone Espero que no pete mucho ¿Eh? ¿Eh? ¿Es eso? Eh, he visto una cosa, eh ¡Epa! Hombre A ver Es fea de cojones Escúchame Que es la más fea, ¿no? Pues una cosa Un momento Voy a poner el chat en pantalla Para que la gente que lo ve en YouTube ¿Sabes? Le sea más cómodo Un momento Twitch Un segundito Eh... Bueno, claro Yo estoy hablando con la gente del chat Porque leo el chat Pero el que no esté viendo el chat Y voy a decir que está pasando Eh... Widgets Chatbox Eh... Widget Copy Vale Eh... Navegador Un momento, eh Eh... Lo he liado Ordenar Transformar Ajustar la pantalla Vale ¿Dónde no molesta, gente? ¿Aquí? ¿Aquí está bien? ¿O aquí? Lo que se ve muy chiquito, ¿no? Se ve como muy pegado Porque se ve como tan centrado, tío Qué raro Voy a ponerlo aquí arriba Todo por culo Ah, todo por culo Ahí Lo que... ¿Por qué se ve tan estrecho? ¿Coño? Ah, ya sé por qué se ve tan estrecho Propiedades Ancho Voy a poner Mil Claro, así Ahí Creo que está bien así, ¿no? No 800 800 Es que no sé cómo poner el chat, tío Es un puto lío, eh ¿Podéis escribir, por favor? ¿Por qué no se ve el chat ahora? Ya no se ve el chat Ajustar Ahí se ve Ahí se ve Vale Vaya putísimo lío, ¿no? Eh... Yo lo dejo ahí Espero que ahí no moleste, ¿no? Ahí no molesta, ¿no? Perdón, perdón Eh, ¿qué es esto? Flotador antiguo Formas de vida linígenas Placa de coral Qué guapo, chaval Vale ¿Cómo subo a la isla? Es un trozo de piedra gigante en el mar Sustentado o elevado ¡Oh! Por flotadores gigantes Vámonos Alienígenas, sí Alienígenas Mira Ah, no, indígenas Alienígenas No, pero por aquí hay cosas alienígenas también Creo Vale, ¿qué hay aquí, gente? ¡Coño, tu puta madre! Parecen los del Half-Life No me jodas He cogido cosas, ¿eh? Semillas de arbusto Vale, espérate ¿Qué tengo que buscar aquí? ¿Qué tengo que buscar aquí? Gente, el chat molesta, ¿no? Oye, el chat no está muy grande Y muy molesto ahí Me está rayando el chat, ¿eh? Lo veo Siento que molesta el chat Abarcamos mucho ¿Ahí? Ahí mejor, ¿no? Así más chiquito, ¿no? Que salgan menos líneas ¿Cómo hago eso, tío? El alto Lo bajo a... A 600 A ver, hablad Le he liado Le he liado Estaba bien, coño ¿Para qué me decís nada, tío? Ay, Dios De verdad, tío Es que yo no sé ¿Cuánto tenía puesto? 900 Es que soy, de verdad, tío Soy demasiado indeciso Con el tema de las cosas, ¿eh? ¿Podéis hablar, por favor? Ahí ¿Ahora por qué sale tan centrado, tío? Mira, me suena la polla Al que le moleste que se joda Vale Solo a mí me molesta Sí, la verdad La verdad que sí Solo a mí Planta mink Formas de vida Alien... Alienija, otra vez Alienija... Árbol bulbo Copa jafa Coge semillas de esos árboles De todos Coño, son muy grandes Porque ocupan tanto Me cago en tu puta vida Tengo de la planta Del árbol ¡Ey, mira! Me dan hambre y comida ¡Qué rico! Se me va a hacer de noche, ¿no? Vale, ¿qué más tengo que hacer? Cascabel moteado Puedo recogerlo ¿Para qué valen? Muestra de flora alienígena ¿Ves? Alienígena, bobo Te lo he dicho Coño, qué susto Grande, que cae Grande, loco Muchas gracias por esos 12 meses de tier 2 Te como los huevos, tío Vale, ¿esto qué es? No es nada Arbusto voxel Hay tres estructuras importantes Dos en la copia de las montañas Y uno en medio Recorrerlas todas Vale Cuando dices estructuras Te refieres a A planos, ¿no? ¡Eh! Gorra rosa Exploro, exploro, exploro Gente Con calma, con calma Eh... Se me va a poner pocho esto, eh Hostia, que es de noche ¿Salen bichos de noche? Tengo un cuchillo, eh A mí que no se me acerque nadie Estoy muy loco Hostias ¿Qué hay para allá? No, no hay nada La cúspide, has dicho ¡Hostias! Míralo, si está allí Hay un edificio allí Hay otro allí Estructuras literalmente Ya Acabo de verlas Acabo de verlas Chicos, pero no guardes la linterna Mientras corres No puedes apuntar y correr a la vez Desgraciado Ahí me van tus muertos ¡Tronco! Es que... Mazo Ahora ¡Eh! ¿Hay algo ahí? ¡Eh! ¿Hay algo allí? Cuidado con las caídas Sí, sí, la verdad Que tengo un poquito de miedo Con la caída, sobre todo ¿Llegamos? ¡Ojo! Mira, mira Macetas ¿Me puedo llevar macetas? Maceta compuesta Vámonos Planos Jardineras y macetas Hemos triunfado Ya, apagamos Nos vamos Se acabó Se acabó Patata china Me he calentado cogiendo patatas, eh Espérate Escanea la sala Bueno, espérate ¡Eh! Me amparo Voy, voy, voy Con su una comida de casa es suficiente, ¿no? A ver Vale, tiro esto Ya está Vale, tengo una de cada ¡Eh! ¡Eh! Observatorio No sé qué es Pero pinta bien Ah, vale Es para observar Es para ver el fondo marino Así con seguridad, ¿no? Mira, PDA abandonada Entra de voz de la Degasi Localización del refugio Pol Esta isla es una bendición Mira por la ventana Sin depredadores Comida fresca Margaret Sin materiales de construcción No queda nada de la nave Y tu chico dice que nos moriremos de hambre sin más huertos Habla, chico Bart Es cierto, padre Las tasas naturales de crecimiento son demasiado lentas para ¿Para? ¿Mantenernos? Eh, todo lo que estoy diciendo es que el océano nos tiene rodeados No sirve esconderse Tarde o temprano tendremos que mojarnos los pies El resto de tu vida habrá sido una lucha Una lucha maida Pero he tomado mi decisión Si quieres Si quieres, quieres Mira, me está explotando el cerebro Si quieres perder tus comisiones Solo para darte un baño adelante Créeme, lo estoy pensando Eh Escritorio Eh Foco Espérate un momento ¿Cuál es el foco? ¿Dónde está el foco? ¿Esto es el foco? ¿Esto es un foco? Espera, coge la patata Cometela Un momento Ahí está Igual el foco estaría afuera, ¿no? Vale, ya estaría, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, la luna Si, gilipollas ¿Esto es una luna o un planeta? Tengo serias dudas de si esto es una luna o un planeta Porque eso de arriba si parece una luna, ¿no? Es un planeta esto Qué bonito, tío ¿Veis cómo la tierra es plana? No se ve ningún tipo de curvatura en el horizonte Os tienen engañados Mira, hay otra estructura Y otra allí Vámonos Eh Puedo tirarme, ¿no? ¿Puedo encontrar más cosas? ¿Dónde allí? No, allí no había nada ya Bueno, tarde Me he tirado Guarda Vale Hay como 5 o 6 PDAs por la isla Pero espero que no estemos aquí en recovecos, ¿sabes? Si están entre recovecos F Pero F, F ¿Qué ha pasado? Qué malo soy con el cuchillo, tío El combate es un poquito... Qué QW, eh También te digo Bueno Para que vuelvas, imbécil ¿Dónde está el otro? Patata china Melo mármol Melo mármol Pequeño melo mármol Ay, tío Igual tiene que analizarlo primero Antes de cogerlo Espérate Pequeño melo mármol Pero... ¡Oye! ¿Dónde vas? Vale No me ha dejado analizar el pequeño melo mármol, eh No me ha dejado Patata china Vale Descomponiéndose muestra de árbol Si... Si se descompone, ¿qué pasa? Ya no... Ya no podré plantarla si se descompone Reptador de cuevas Ah, coño Que está aquí dentro ¡Sala multiusos! ¡Vamos! No me la puedo comer Pero la puedo plantar Vale Es lo que quería saber Tablilla morada ¿Qué es esto? Bueno, espérate A ver la PDA ¿Qué es esa cosa? No lo sé Lo encontré fuera En la arena ¿Parte otra nave? De ninguna que haya visto jamás No tiene ni un arañazo No lo menes así Podría valer algo Relájate, jefe Si fuera de deshacerse en polvo Lo habría hecho cuando lo cogí Brilla No somos las primeras personas En venir a este planeta Personas, quizás Podrían ser alienígenas Podrían ser los malditos monstruos marinos Que todos conocemos Una cosa segura No lo sabremos quedándonos aquí Se refiere a la tablilla Esta, ¿no? Ahí va No se está ahí Vale Oye, me cago en tu mu... ¡Qué asco das! Vale, puedo seguir Por aquí Arriba... Sí, escane el observatorio Gente, ¿os conocéis este juego De peapa o qué? Rifle de stasis Vamos Uno de dos Venga, imbécil ¿Imbécil? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, otra PDA Hijo, dijo que es pereza Que pase la tormenta Tu vida vale más que un puño de plantas Dejaste de estar al mando Cuando la nave que me ha comandado Se hundió Así habla Bart Es bastante imbécil Dejaré de estar al mando Cuando te cuidas tú solo Jefe, jefe ¿Qué? ¿Sabes cómo generar 40 toneladas de agua Atormenta esos huertos? ¿Qué es esto? Ah, me ha saltado un logro O cómo invocar comida del aire Ay, me sube la polla Solo digo ¿Quién importa el valor de la vida? Si la semana que viene tendrás tanta hambre Bla, bla Ve a ocuparte las plantas Bartorgal Abandona la partida Interfiere con mi familia de nuevo Y cuando llegue a dejar de viajar aquí Vale, o sea que Esta es la gente que estaba aquí Qué listo soy, ¿no? Es la gente que estaba aquí Y o se han ido O les han abandonado De alguna manera, ¿eh? Hermano Qué textos, tío Demasiado texto Entrada del jefe Cinco semanas desde el accidente Los únicos sobrevivientes Son mi hijo Bart y Maida Una mercenaria que oferta De oferta que contraté Para este viaje Tras días en la cápsula salvavidas Con la lluvia golpeando el techo El tiempo se despejó Y llegamos aquí Tuve a Maida Recuperando los restos De la de Gassi Puse a Bart a buscarnos Una fuente de comida estable Su educación Ponlo en audio Pero es que está en inglés Está en inglés Puse a Bart a buscarnos Una fuente de comida estable Su educación se está amortizando Antes de lo que esperaba Nuestro único problema Es Maida Dice que el tiempo Va a cambiar Yo digo que está buscando Excusas para ponernos en peligro Imagino que nunca Ha pasado más de una semana Sin un altercado físico En su vida Y está deseando pelear Cada conclusión que saca Asume que las cosas Van de mal en peor Si tuviera mi experiencia Si tuviera mi experiencia Tendría más fe Los humanos Hemos pasado milenios Aprendiendo a someter A la naturaleza A nuestra voluntad Este planeta No nos causará Ningún problema nuevo Jeje Está calentado Mi única tarea Es la de mantenernos con vida Lo más cómodamente posible Hasta que la compañía de seguros Prepare el rescate En esta parte del espacio Podrían pasar meses O incluso años Acabo de subir instantáneo Abrir caja de datos Aletas ultradeslizantes Su estructura optimizada Incrementa considerablemente La velocidad de natación En comparación Con las aletas normales Vámonos Calentada Chaval Tengo aquí Mira Aletas ¿No están? ¿Y mis aletas, coño? Ah, era un blueprint Vale, hay que construirlo Me falta esto Aletas ultradeslizantes A las aletas normales Gomas, titanio y litio Es fácil Es una receta Ya, ya, ya ¿Qué pasa, cielo lindo? Eh... Sala multiusos Mira, sal escarren Me faltan dos Tengo el observatorio también Huertito Para mis plantitas Mampara No, mamparo Proporciona soporte estructural Y previene inundaciones Cuidado, eh Maceta compuesta Para mis plantitas Escritorio Y maceta de pared Vale, por aquí ya, ¿no? Tengo que ir al otro lado Eh... ¿Dónde estaba la otra estructura? Vine de allí, ¿verdad? Pues la otra estará allá arriba Vamos a guardar la partida Ahora la estructura faltante Para allá Creo que es esta Since it is cold and empty Na, 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 na No, me callo Que me salta el copy Coño, coño, coño No puedo entrar Vale Aquí Eh, una PDA Agua Bueno, me da de puta madre la agüita Boom, rico Entra de Bartorgal Regreso a las profundidades No, de las profundidades Esta es la primera vez que veo la luz del sol en meses Después de todo ese tiempo en las profundidades Soñaba con ella Ahora que estoy de vuelta aquí Es duro disfrutarla solo Padre, tenía razón Nunca debimos dejar este lugar No deberíamos haber ido tan abajo No nos quieren allí abajo ¿Qué abajo? ¿Quién? A pesar de mis esfuerzos La infección está progresando Las visiones están empeorando Marguerite y padre Son ahora parte del ecosistema De este increíble planeta Me tranquiliza Me tranquiliza saber Que cuando me haya ido Uniré a ellos Hasta entonces Bueno, siempre hay una vista increíble Este es Bart Este es el niño Bueno, no sé si es un niño Árbol linterna Jardinera de interior Ya, Pratso, tío Es que era O grabar para YouTube O hacer directo Y bueno, me apetece hacer directo La verdad Del Subnautica Porque además aquí la gente me ayuda, tío No me trolean Apenas, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Puedo coger de esto? Mira, me cago en tu puta madre Eh... Puedo moverme Arbusto... Arbusto bascal Copa jafa Inventario lleno, eh De esto tengo ya, ¿no? Palmera lecho No, no, no Esa es nueva Esa no la tengo Eh... Tengo el inventario petado Esto me quita... Oh, esto me da comida Pero me quita agua, tío Voy a tirarlo Me da mucho asco Está descompuesto ¿Puedo llevarme algo de aquí? El mejor árbol de comida del juego ¡Este, linterna! Ya tengo, ¿no? Es esta Palmera lecho ¿Es esta? No, palmera lecho es este Coño, yo quiero esto ¿Cómo me lo llevo? Es la fruta linterna, ¿no? Es este El melomármol y la linterna Melomármol tengo, mira Viejo melomármol Y fruta linterna Es el fruto Ah, es el fruto ya, ¿no? Pero espérate Voy a llevarme otro Yo creo Me tomo una agüita No puedo llevar... Ah, que ocupa cuatro, tío Ocupa cuatro ¿Qué hago? ¿Qué tiro? Bueno, una sola es suficiente, ¿no? Una sola es suficiente, ¿no? Eh... ¿Hay algo más? ¿Gente? Soy el puto rey del mundo, ¿no? ¡Mírale! ¡Uy, el salto que pego! ¿Qué pasa si me tiro? ¡Uy! No hay huevos ¡Ey! Un momento Vuelve arriba Hostias Espérate, espérate, espérate Oye, me caen tus muertos Vale Cinco subs y me tiro Venga Los ricos del chat Cinco subs y me tiro ¿Esto qué es? Ah, no, no es nada Sin guardar Ya guardé ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me voy, ¿no? ¡Hostias! Guardar Guardar eso, bobo Coño, casi me tiro aquí Pues ya estaría Hostia, mira Es que no se ven Eh, mira Pero si además hay una misión aquí ¿Dónde estaba, coño? ¡Ay! ¡Está a 300 metros de profundidad! ¡Ay, mi madre! Pero se me va a romper la nave, ¿no? Por la presión del agua ¡Ay, no, no! Yo no quiero entrar ahí Me da mucha angustia ¿Tengo que entrar ahí? ¡Ah, se me peta la nave! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Se me peta la nave, tío! Gente, ¿qué es esto? ¡Eh! Se me está rompiendo Si salgo Si salgo, si salgo Reviento yo Escucha, si salgo Me reviento yo Si tienes lo del filtro de O2 Puedes ir nadando tú mismo No tengo eso ¿Qué guapo está esto, eh? ¡Piscina lunar! ¡Vámonos! ¡Hot tub! 50 subs Y hacemos un piscina lunar En stream ¿Esto qué es? Sal ¿Puedo respirar en la nave, verdad? Sí ¿Esto qué es? Ah, piscina lunar ¿Qué es esto? ¿Brazo torpedero de traje? Estoy cogiendo muchas cosas aquí, eh Espérate que me ahogo ¡Qué guapo cómo se ve esto! ¡Mira la iluminación, tío! Vale Por favor, que no haya bichos aquí, eh Me está dando mucho susto Vale, tiene que estar la otra parte Por aquí cerca, ¿no? Ah, chicos Igual está para allá, ¿no? Ah, está ahí, está ahí Acabo de verla No, silencio, silencio Brazo torpedero O traje brown No, brown Vale, ¿esto qué es? Esto no es nada, ¿no? Parece una radio eso, eh Hay algo más aquí, valioso Me ahogo Me ahogo, socorro Pero, ¿para qué voy? Gerir, muévete con esto Que se gire Ah, vale Es verdad que se me daña la mano Se me daña Vale, vale Eh, ahí hay algo brillante, eh Eh, ahí hay algo brillante La puerta la abres con el cortador láser La puerta de qué, de la aurora Es que no he ido a la aurora todavía O sea, fui una vez Me salió un titán Y dije, hasta luego O sea, un titán, no Un... Bueno, tú me entiendes, ¿no? Cargador de células de energía Aquí me estoy hinchando Gente, me estoy puto hinchando aquí ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza ¿Me paso el juego de una vez aquí? Silla de mando Poste de luz Abrir para acceder ¿Cómo la abro? El centro de mando del Simoth Con la pistola láser Ah, el cortador láser No lo tengo Estoy muy nervioso, eh Aquí, aquí, aquí Quieto, 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 quieto Ah, inventario lleno ¿Qué es esto? Titanio Ah, me suele apoyar el titanio Tengo demasiado titanio ya Pero estoy buscando a ver si hay algo nuevo Piscina lunar Ya la tengo La piscina lunar Ya la tengo, ¿no? Sí ¿Y esto qué es? Planta térmica Es que estoy consiguiendo Demasiadas cosas, tío Me falta una planta térmica Igual está para allá, ¿no? Lindo será buscar los materiales Eso sí que va a ser lindo, sí Mañana sale el Subnaut El Velozero, ¿no? Consola de mejora de vehículos Pero el El Velozero no lo puedo jugar Si no me pasó este, tío Por principios Eh... ¿Qué me falta? Gente, ¿qué me falta? Me falta lo que acabamos de coger Que era como no sé qué térmico Y este peñón gigante ¿Qué es? Plomo Ah, para recoger plomo ¿Qué nos falta? Aparte del... Del... Espérate Aparte de eso, ¿qué nos falta? Consola, ya está Me falta una planta térmica La piscina lunar, ya está Torpedo de gas Módulo, módulo, módulo Módulo de profundidad Aumenta considerablemente la profundidad segura de inmersión No se acumula Me cago en mi puta madre Poste de luz, me falta también Y rifle de stasis Me falta un rifle Un poste Y la planta térmica Lo que no sé es Esas tres cosas se consiguen aquí Esas tres cosas se consiguen aquí Es lo que no sé Debería seguir buscando aquí abajo O me voy El rifle es en la isla No me digas que tengo que volver a la isla El rifle está en la isla Tengo que volver a la isla Hostia ¿Dónde estaba la isla, tío? Tengo que volver a la isla, tío ¿Era para acá? Puedo volver luego, ¿verdad? La isla es allí, ¿no? En otras partes en todo caso Bueno, pues nos vamos, tío Ya conseguiré lo demás Poco a poco, supongo No hay prisa, ¿no? ¡Qué ruidos tan horribles! ¡Silencio! Pero el cortador láser Creo que ya lo tengo ¿Sabéis a quién se parece este bicho? ¿Sabéis a quién y a qué se parece esto? ¿Habéis jugado el Final 10? ¿Os acordáis de Sin? Mira, Sin Los que hayáis jugado el Final 10 ¡Eh! Hay algo brillando ahí abajo ¿Qué es esto, chicos? ¿Brillando? Ah, una planta Un parkour, hombre Ah, coño Vi una puerta ahí Para cortar Que os dije ¿Cómo se entra? Igual ahí están las cosas Que me faltan Pero el cortador Lo tengo, ¿verdad? Equipamiento No, equipamiento no Herramientas Cortador láser Es que Diamante ¿Dónde consigo yo diamante, coño? Sedimento sulfúrico ¡Me va! ¿Qué es esto? Ah Ahí va, yo estoy aquí ¿Puedo dejar la nave y que se repare? No, ¿no? Qué bonito este lugar, eh Qué bonito Qué bonito Qué gusto da llegar aquí Después de estar en las profundidades más avisales del mundo He estado 100 metros Pero para mí son avisales Me dan miedo ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Vale El diamante en la otra isla Vale Una de las reparas con la piscina lunar Vale Voy, voy Posición cargada en la PDA Vale Esta no la quiero ir a para nada Aquí es donde coño mi base ¿Vale? La roja es mi base Entonces Esta es la que está profunda A 300 metros Que estuvimos ahora Y esta es nueva Voy a ponerla en amarillo Bueno, amarillo Mostaza Lo que sea esto Transportando a los restos De un pasajero De alta prioridad Que es el papa ¿O qué? Vale Ehhh Te habría morada La tiro, ¿no? ¿Qué hago yo con todo esto, coño? Planos Estoy petado de cosas, chicos Jardinera Silla Estupendo Esto está listo ya Y aquí tengo mil cosas por mirar, eh Aquí Esto fuera 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 Es que me da toque ver esto ¿Sabes? Estas marcas amarillas Quiero quitármelas Ya Coño Que me quedan todavía unas ¿Por qué no se quitan, coño? Ahora Vale, espera Sí, tengo que hacer la base Espera, espera, espera Ehhh Vamos a alimentarnos ¿Puedes quitar la marca, por favor? Gracias, tío Es que me da mucho toque Eh... Fabricador médico No Tengo que comer Eso es lo primero Tengo espacio Tengo un poquito de espacio Voy a coger un par de imbéciles de estos Me falta uno, eh Se ha escapado Vale Se me ha escapado el otro ¿Cuándo ha ido? Aquí Esto Voy a comer Y voy a hacer la base Sí Comida Pumpa El diamante está en el tercer tipo de roca Que está pasando a los 200-300 metros Mierda Hombre, tiene sentido, ¿no? Que tengas que bajar un poco Vale, perfecto Entonces, me tengo que llevar Titanio Para poder hacer Esta vaina ¿Gilipollas o qué? Tenemos que hacer Esto, chicos Sala multiuso Seis de titanio Vale Me tengo que llevar Seis de titanio Bueno, así Al que pasa, loco Por Dios Titanio, titanio Tengo que dejar Cosas Pero es que Mira, voy a dejar esto aquí, tío Mientras tanto Yo qué sé Tres de titanio Voy a dejar una aquí ¡No! ¿Qué me he comido? Ah, vale Me la he comido Tiene lleva para hacer paneles Vale ¿Qué me pide el panel? Exterior, ¿verdad? Panel solar Eh... Dos cuarzos Y un cobre Vale ¿Cuántos tengo que hacer? ¿Con uno basta? Me comí una planta No sé cuál era Eh... Dos cuarzos Y un cobre Mira, dos cuarzos Tengo aquí Y puedo guardar una planta Aquí también Esta, por ejemplo Podrida, dice Con dos Ah, no Esto es oro, tío No tengo más cobre, ¿no? Tengo uno de cobre Tengo que farmearme Otro de cobre El cobre estaba Estaba pegado en las rocas, ¿no? En la arenisca y tal ¿Aquí? Mira, cobre ¡Vamos! ¡De puta! Titanio Vale Pues voy a mi casa ¿Pero me llevo el Seamoth? Sí, ¿no? Bueno, espérate Voy a guardar Y voy a cerrar este capítulo, chicos Voy a poner el ending Y ahora vuelvo, ¿vale? Vale Estoy apasionaba el sequel Yo salué Ok, voy a ver Now line